No hay mejor manera de celebrar los 90 años de la SEP que renovándola, así lo aseguró el secretario de Educación Pública Alonso Lujambio. Con estas palabras, yo por concluido el Encuentro de Educación y Valores para la Convivencia en el siglo XXI, que reunió durante tres días especialistas en temas educativos para debatir sobre las necesidades del sistema educativo mexicano. Ha sido muy útil, extraordinariamente útil para la Secretaría de Educación Pública. Hay muchas propuestas, hay muchas ideas, hay muchos conceptos. Vamos a juntar todo este material, vamos a socializarlo, vamos a analizarlo con cuidado en la Secretaría para perfeccionar nuestra acción educativa en materia de valores. Por supuesto que lo vamos a hacer. En su discurso, Lujambio destacó la importancia de los valores en la escuela y destacó la necesidad de que la confianza permea a los docentes, quienes aseguró, al ser valorados podrán transmitir mejor los valores. La autoestima de las niñas y de los niños, ustedes han subrayado eso tercamente y creo que tienen razón. Las niñas y los niños valen, son valiosos. Que el niño o la niña se sepa importante el valor que tiene, porque si se siente valioso puede entender la importancia de los valores. Pero también es importante, es muy importante, el reconocimiento social, la valoración de los maestros, porque los maestros valorados pueden transmitir valores. Lujambio Irazábal se mostró visiblemente contento con lo realizado en los primeros tres días de actividades y agradeció la participación de los ponentes para debatir sobre cultura, medios de comunicación y deporte. Y el deporte Bernardo, sin duda, el trabajo en equipo, la forja del carácter, la forja de la templanza, el gusto por la competencia, el valor de la convivencia, sin duda podemos trabajar más arduamente ahí. El encargado de las políticas educativas del país se manifestó a favor de colocar a la educación como el centro de la agenda nacional. Quiero decir enfáticamente que el presidente Felipe Calderón tiene razón. Hay que poner y seguir poniendo en el centro de la agenda nacional la educación. Y al centro de la educación, ahí en el centro están las niñas, los niños, los jóvenes. Todos los actores del sistema estamos dedicados a la construcción precisamente de la educación de las niñas, de los niños, de los jóvenes. Ellos son el centro del sistema educativo. El Encuentro de Educación y Valores para el Siglo XXI tuvo 13 foros de discusión con especialistas en cada área, siete paneles con expertos en temas educativos, tres conferencias magistrales y la presencia de destacados líderes mundiales como Rigoberta Menchú, Álvaro Uribe, Felipe González, Mario Molina, entre otros. Me encuentro especialmente satisfecho, pero más que satisfecho, incluso agradecido con ustedes por los resultados que alcanzamos todos en este momento histórico para la Secretaría de Educación Pública.